A ver, yo lo hago, yo lo hago A ver, yo lo hago A ver, yo lo hago Bismillah, abdo, bismillah Bismillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Amma ba'da, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sohud alawada, demand team Sohud alawada Wa alaykum wa salam yaqub Abdi salam Sohud alawada, salamu alaykum Alaykum wa salam Salamu alaykum Alaykum wa salam Balguma ta'a Faraha yao yi Alaykum wa salamu 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 alaykum wa salam ¿Por qué voy a venir, pero yo pido cuatro años? Son los dos años que ven a usar elécto. Pero hay. No te vamos a poner eso en el canal. ¿Por qué me dice esto? No te vamos a poner eso. ¿Por qué? ¿Por qué me dice el masjol? Si, yo no entro que no te vadió elécto. Todo eso en los días. ¿Por qué me dice esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero Mohamed Hashi ha sido muy bien, es el dinero, el dinero. No es el dinero, no es el dinero, es el dinero, es la ley, es la ley, es la ley, es el dinero. es un hombre que es un hombre que es una mujer El señor Mohamed Hashi, el señor Fajarán, que la gente ha entendido, el señor Fajarán, que el señor Fajarán ha entendido. Ya, el señor Fajarán, el señor de la persona, el señor Fajarán, el señor de la sociedad, el señor de la sociedad, ... ... ¡Dad! ¡Nin daqday weyye! ¡Ninnawaan ni azaawaf daqday! ¡Ninnanawaan ni dad kalakud daqay! ¡Hirsi ala haachasan! ¡Wuuhu daqday! ¡Dad! ¡Wuuhu daqday! ¡Ummad! ¡Ihtiramta! ¡Hirsi guahawaya nika keliya! ¡Ee Somali lanchogea siyasya! ¡Ee Islanta! ¡Iya odaiga! ¡Sagaashanchirka! ¡Iya tabanchirka batarafiki sawaqayaan! ¡Ee kakabana yee tchawaabeyye! ¡Wuuhu daqday! ¡Wuuhu daqday! ¡Wuuhu daqday ya! ¡Hirsi ina nguyu isu gawawawas sireh! ¡Sanchargaragay! ¡Markella yigudi! ¡Nikaasi talafu ka wuuhu qabtaa! ¡Dadka wuuchu waaba! ¡Wallahi wuangaraay! ¡Ibaanam baini din shiigin! ¡Santa charbao wuiga qabtay! ¡Santa charbao haangkudu ina adarhanbali yya salama guusawakay! ¡Isu gai shiigubi ggur! ¡Cinara mir nila yrazaan ahaybaan kudu! ¡Inaadal hakaat kudu shiigubi ggur a Farasiiskan kudu! ¡Bereche wuna aksembi ggur! Farasiiskan maanit tu yimistu gombe d'chawin aalassogada! ¡Eun nukhday! ¡Ayyan di bu garaay! ¡Psuudi inaadal mahaad nu iles suhael duwe d'amerkan Farasiiskan chubi! ¡Idaan hayimu gareni! ¡Istaqa idan kaa ahay! ¡Iyaan somali idan kaa ahay! ¡Imu gareni! ¡Laki nira el somali anubu ii gareni yo hirsi maanit taa! ¡Hadda somali idan kareni! ¡Makaratay! ¡Waaligay! ¡Intan ilahaidu nida yagumumay! ¡Nin madaxa xirsi baan garaaay! ¡Nin madaxa xirsi baan garaaay! ¡Hirsi waxan ku garaaay! Waxan agahay maanit taa duma da xawinan nukhdo! ¡Gwaan ninka keliya ea somali la ninta kattiralla agtahay! ¡Hak eeza kaini yawui hirsi! ¡Hak al somali la ninka keliya kaini yawui hirsi! ¡Waalilla maha yaa xirsi! ¡Isa gaao xoole yaa dod bahayysa gaaanji sakuwa rabina yaa mo yaane! ¡Makamad hashu waxwa yaa argayisa bar tankeada! ¡Hargayisa maha! ¡Makalada aayri gaaabu! ¡Isa gaao tegay! Odai toadabaa tanchi rabaa isil isalan! ¡Makamad hashu waka filiaw gisa guchura yutube kaisa gaao ka'arre yodai! ¡Waad toadbaaa tanchi rgaan gaaan usofi diyi! ¡Oa ebi yi kaao! ¡Lakin habar cha alai! Ahora vamos a ver. Esta es una traducción. Cuando estábado, la vida es una traducción. Cuando estábamos hablando, la familia de Hachim dijo, le damos a la familia. Lo que es que dije es que la familia de Hachim tiene una vida y el hacía. Hay que la vida de Duba y nadie, la familia de Hachim se convirtió en la vida. De eso no existe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El gobernante de Mحمد Chachin, el amistante de la Fulciana, el que se ha convertido por un mercado de la Iglesia. El gobernante de la Iglesia en el sistema de la Iglesia. El gobernante de Mحمd Chachin, el gobernante de la Iglesia. No. No. Si no, lo vamos a hacer el temor de nosotros, a la la ciudad. No, 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 ni. Si no, no, ni. Si no, no, ni. No, ni. 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 ...la nación una vez que se le han fumado, la imagen de Somalia en la familia, la imagen de Somalia... ...tambiamos la historia de la familia... ...el que nosotros les metamos en el amor de Somalia... ...ela imagen de Somalia... ...on la imagen de Somalia... ...a nuestra juventudía... ...en la imagen de Somalia... ...ela la imagen de Somalia... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si, no te hagan la vida de los niños, no te lo han dado, no te lo han dado. ¡Nosotros! ¿Qué te hagan la vida de los niños? ¿Por qué? ¿Puedo decir que esta una película a través de los niños? No, 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 no. No, 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 no. Yo soy Abraham. ¿No? No me importa. Y no me importa. Porque yo soy padre. He leio a la vez y me vienen a la vez. Y yo soy padre. Yo soy padre. Yo soy leo. Voy a salir a la vez. Yo soy Abraham. ¿Por qué? Salvan Yisa Ahmad. Uyghankulaa yahay. Siempre es un niño ameere. Uyghankaukaaa. Uyghankaukaaa. Dahl yedtebaed bana wahan balanka uqadaynaa. Yna anu kutagayarnu. Haddad maante isooshoashara hajda meda hojw. Yna anu kursega meda hojw ienaa kuggayininaa. Haddi anu nayibda maaan... ...yang yarada kemuriya da somaali leh. No, 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 no. No, 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 no El manuja de frontera del momento en que no se le vendían el balón. El otro es la pinta por el tal el paromato del alcalde del mundo. El otro es la pinta por el cual es el cual es el que se aumenta en la pinta. Me gustaría saber qué no era. El otro es el cual es la pinta por la pinta y el que se sabe. lo que se sabe es que el Somali es una guerra es una guerra la guerra pero la guerra es una guerra es una guerra es una guerra es una guerra y a rabbiwane akhishou sheinna lakindul bahánti vaynta amay madakowaynuchu higyan nugudan amayi chisbi yakshan amay madakowaynain nugudan saddikla maal mood midahhan hadain musharra madakowaynainnugudan alam belukat sheinke say warreyrka ugufi ilka badan la somala d'ulbahanti kitakofu alam belukat sitte ayan laarki kharib vaynta madakowaynuchu higyan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Han esperado, uno de los qué esforza. ¡Maldita a Todo el Baja y ahí, Hemos ganado el Maldita en las calles de Valencia... Si me sale el email, interpretó que le aparezca todo lo coordinate Día ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, para ti. Ya. Yo. Si te hablaste, ¿es que? Ba-tú, me dijo que nos dejaron. Pero ahora mismo, hay un hijo de una madre. La madre es el hijo de condenado. El hijo de un hijo de dos. Tienes que tra todo el hijo que hace mal. Tienes que la herencia, la herencia. No podemos esperar, pero no necesitamos. Él te va. Sobreifies. Ya. Eso es todo en el poder. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.